¡Aplausos! 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 Aunque tiene siete colchones, la Sebastiana no puede dormir Porque dicen que los ratones que se le meten por la nariz Los zapatos que la babucha que te envidie con la palangana Acaban aquellas luchas, vuelve el acecho la Sebastiana. Ay, que te vi, mira, que te viste, todo el que antes he visto salir. Ay, que yo se le haga chiquenes con aquellos pies que es un algo así. Sebastiana está en mi que la unor, Sebastiana está en mi que no. Y adivina del que del fondo, de su mirada, del vengo y voy. Ay, que yo sé que por mi salud, quiero madres y luchas de esta mañana. Ay que los pies eran de la Inés, no hay quien se la ve, y a la Sebastiana. Ay que los pies eran de la Inés, no hay quien se la ve, y a la Sebastiana. Ay que los pies eran de la Inés, no hay quien se la ve, y a la Sebastiana. ¡No, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no No, 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 no Es que los viajeros de la Inetro hay quien se la veía la Sebastiana Es que los viajeros de la Inetro hay quien se la veía la Sebastiana Es que los viajeros de la Inetro hay quien se la veía la Sebastiana